¿Sabe dónde encontrarla? En realidad no, y no me gusta pensar en ella como una hoja. Capitán, ¿qué se siente? Constración, pero me dice capitán de la guardia para encontrarla y la seguiré buscando. Me refería a estar comprometido. ¡Felicidades! ¿Somprendido? ¿Somprendido? Sí. ¡Qué bien! Esperábamos que lo entendíamos, el mago y yo. Hoy no puedo ser más feliz, oh sí, no hay nadie más feliz. Aquí podría ser un gran fatal, ver un gran final, muy alegre, donde no hay nadie más feliz. Oh sí, no hay nadie más feliz. Y qué honor compartir con todos aquí tu felicidad. La esposa no puede ser, más claro no puede ser. No puedo ser más feliz, porque ser feliz es cuando mis sueños seré. Y hoy, en esta gran vida, estamos felices por ti, como secretaria de prensa, que en tu deber de asimilar, en que todo hoy, conozca tu valerosa historia, te recuerdo tan bíblicamente. El día, en la gran vida, con el alma, con amor, al principio de violón y un corazón, al volver de frente ayer, al instante de la luz, es siempre la bruja de bondad. Y entonces, así como me lo contaste. Ay, no, no, exactamente. Después hablamos. Ay, no, 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 no que los animales lo dan tu vida y tu amigo. Sin la boca se derretirá, porque ella es malvada. ¿Qué? ¡Agua! ¡Sí! ¡El agua de Chile! ¿No habéis oído eso? ¡El agua! La gente es tan estúpida como para creerse esas cosas. Discúlpame un segundito. ¡Gracias!